Muy bien, vamos a cambiar ya por completo de capítulo, digamos, o de tema, y vamos a ver las técnicas adicionales de análisis. Ya cambiamos o ya pasamos de nodos y de mallas, que son las de fuerza bruta, y vamos ahora a ver técnicas un poco más finas, digamos. Como introducción vamos a ver el tema de linealidad. Los elementos lineales son los que siguen la ley de Ohm, y tienen dos propiedades. Una de ellas es la aditividad, es decir, que el efecto de ellos de forma independiente se puede ir sumando, ¿no? Por ejemplo, su una resistencia, su voltaje, pues el voltaje de uno, su caída en potencial, es decir, recuerden que el voltaje es como si fuera, repito, una altura. Se puede, la caída, digamos, de potencial, de altura, la pérdida de altura, por decirlo así, que representa el que una resistencia esté presente en un circuito, al quitarla, pues sí, precisamente, o al ponerla, tiene ese efecto, ¿no? Que cae, se pierde o no se consume, digamos, o se pierde o no se pierde, ¿no? Punto. Y, bueno, el otro principio es el principio de homogeneidad. Y, bueno, este principio nos dice, o se expresa matemáticamente como está ahí. Y, bueno, pues, lo único que aquí vamos a nosotros a rescatar del principio es que hay un principio como de que se escala. Es decir, si yo multiplico, digamos, en un circuito que es lineal, o que tiene elementos lineales, o, digamos, una fuente la multiplicó por dos, pues, esta duplicación del voltaje, una fuente de voltaje, digamos, se multiplicará o se replicará en los valores correspondientes por dos, o por cinco, por diez, por lo que haya sido. O si la fuente fue dividida entre tres, respectivamente, todas las cuarenta y cinco voltajes a través del circuito, se verán afectadas por este mismo factor, ¿no? Por tres, o dividido entre tres, digamos. Eso también incluye, como les acabo de decir, a las fuentes, ¿no? Entonces, quiere decir que la salida se hará proporcional a la entrada. Las fuentes, repito, pueden ser afectadas por un factor, puede ser menor o mayor a uno, puede ser positivo o negativo, pero tiene que ser lineal, así tiene que ser a la uno, como en este. No se vale que esté elevado al cuadrado o no se vale que esté multiplicándose, le escucha muy bien esto, ¿eh? No se vale que esté multiplicando, por ejemplo, dos fuentes, ¿no? Por ejemplo, una fuente, sí, no se vale que haya una, como en este caso, en el tercero, que aparezcan dos variables multiplicándose. Les recuerdo que cuando hablamos de línea, de linealidad, nos tenemos que referir siempre a la idea de una función lineal, que haya un factor que multiplica, y claro, podemos nosotros sumar o restar algún valor constante, ¿no? Eso significa ser lineal en la definición matemática básica. Ahora veamos un ejemplo para que entendamos de qué estamos hablando. Vamos a encontrar el voltaje B de salida, Bout, usando linealidad. Y para esto vamos a asumir, si vamos nosotros a decir, bueno, Bout es uno, ¿sale? Vamos a asumir que Bout, el voltaje de salida es uno. Si nos dicen encontrarlo, bueno, yo digo, es uno. Y vamos a ver qué consecuencias tendría esto en el circuito. Si Bout es uno, entonces, pues, B2 es uno, ¿no? Porque, pues, están, finalmente, las terminales de Bout, perdón, las terminales de Bout son las terminales de B2, ¿no? Entonces, yo sé que B2 sería un volt. Y eso tendría como consecuencia que la corriente I2, por la Edeon, sería B2 entre 2K, o sea, C, medio miliamper. ¿Sale? Y eso, a su vez, tendría como consecuencia que el voltaje en la resistencia de 4, que es B1 menos B2, o sea, C, medio miliamper. O sea, C, sería 2 volts. ¿Sí? Y por lo tanto, hoy me voy para acá abajo, ¿eh? B1, es decir, este voltaje, sería el voltaje que acabo de encontrar, B1 menos B2, más B2, ¿no? Si no, noten cómo nos queda la fórmula, es decir, este voltaje, B1 menos B2, el voltaje de la de 4K, voltaje de 4K, más el voltaje de la resistencia de 2K, es este, ¿sí? O sea, C, 2 más 1, 3 volts. Bien. Yo con esto, puedo determinar cuál es la corriente que fluye, esa I1, que es la corriente por la de 3K, usando el EDOM, voltaje 1 entre 3K, un miliamper, el EDOM, nuevamente. Y usando una ley de corriente de Kirchhoff, yo sé que I1 más I2 es I0, o sea, se hace 1 más 1 medio, 3 medios de miliamper. ¿Ok? Y con eso puedo yo sacar B0. B0 es el voltaje de la de 2K, pero la de 2K de la izquierda le voy a poner, es decir, esta. Perdón. Más el voltaje 1. El voltaje de 2 de la izquierda sería 2K por I0 más B1, que le acabo de sacar, que es 3, ¿no? O sea, se hace 2K por un miliamper más 3. Perdón. I0, discúlpenme, aquí me confundí. I0 no es un miliamper. I0 es 3 medios, es este. O sea, sería 3 más 3, 6 volts. Pero nosotros podemos ver que B0, sí, esto es B0, no es 6 volts, es 12, ¿no? Entonces, nuestra suposición de aquí, de que Bout es 1, pues nos falló, ¿no? Cuando yo asumí que Bout es 1 volt, me dio que, me está diciendo que mi fuente debería de ser de 6 volts, pero no es cierto. ¿Ok? B nos dio a la mitad. Por lo tanto, si yo hago la suposición, si yo asumo, asumir que Bout es igual a 2 volts y repito todo esto, me daría que B0 es 12 volts, cosa que sería correcta, ¿no? Entonces, Bout es 2 volts. Y esa es la respuesta. Eso es el principio de linealidad aplicado. No vamos a resolver circuitos con esto, ¿eh? Bueno, podríamos, pero está un poco de flojera, yo creo. Hay técnicas mucho más decentes para hacer esto, como un divisor de voltaje o algo así. Pero creo que vean cómo funciona. Vamos a hacer otro. Aquí lo mismo, vamos a linealidad para resolver este. Aquí vamos a encontrar I0, vamos a asumir asumir que I0 es un miliamper. Entonces, por lo tanto, la resistencia de 3K tendrá un voltaje pues muy sencillo, ¿no? De 3 volts. 3K y 0 3 volts. Y eso, por estar en paralelo, sería el voltaje de la el voltaje de la de 6K, ¿no? y la corriente de la de 6K que iría para abajo por la E de Ohm sería su voltaje entre 6K, o sea, sería 3 entre 6 un medio de miliamper. ¿de acuerdo? La corriente que fluye por aquí I de 2K pues sería I de 6K más I0, o I de 3K como le quieran llamar. Y eso, pues, es 1 más un medio, 3 medios de miliamper. ¿ok? El voltaje en la fuente de corriente o el voltaje de todo esto de aquí a la derecha pues es la corriente en la de 2K por la resistencia equivalente de ese lado. Es decir, 6 en paralelo con 3 más 2. ¿Estamos de acuerdo? Todo eso en K, ¿verdad? Y eso es 6 volts. Ahí les encargo que lo hagan, por favor. Y bueno, ¿cuál sería la corriente que fluye por aquí? Voy a llamarle I2. Pues la corriente que va para allá pues serían los 6 volts que acabo de encontrar entre 8 más 4, ¿no? Tienen la combinación en serie porque están en serie, ¿no? Entonces, se dan cuenta que sería un medio de miliamper. Y entonces, ya puedo saber cuánto vale I. I es por ley de corriente de Kirchhoff y 2 más I 2K. O sea, se hace un medio más 3 medios. 2 miliamperes. Pero no es cierto. Es de 6 miliamperes. Entonces, cuando, si yo digo que I0 es 3 miliamperes y repito todo esto, la I me daría de 6 miliamperes, lo cual ya estaría correcto y esto es el resultado de la verdad. ¿Se dan cuenta? Si la suposición de un mili me llevo un resultado que es 3 veces el correcto. Si la fuente no es de 2, es de 6, es la tercera parte. Lo que me dio de lo real. Entonces, mi suposición de 1 es 3 veces menor. Lo multiplico por 3. Y entonces, si yo repitiera todo, me daría 6 mili. No, antes no lo hago. Es obvio. Entonces, pues ya no lo hago. Nada más digo, pues es 6. Por los principios de linealidad, bueno, por los principios de aditividad y de homogeneidad, sé esto. Entonces, me da o sé que la suposición de 3 mili me va a dar la fuente de la verdad, la de 6 milis. Entonces, esa es la respuesta. Y bueno, este es el fundamento de los métodos que vamos a ver después. ¿Ok? ¿Vale? ¿Vale?